Y nosotros seguimos recorriendo el parque de San Joaquín, aquí en la Comuna 11, y por ahí dicen que uno termina juntándose con esas personas con las que comparte la pasión. Y esto nosotros compartimos con esta invitada, Paola, con esta invitada que traemos hoy, con Katherine Díaz, ella hace parte de Filtro Estudio. Una empresa que se dedica a todo el tema audiovisual, al tema de doblaje, por eso le digo que compartimos la pasión, el tema audiovisual. Bienvenida a Tu Cuadra Me Cuadra. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se encarga Filtro Estudio? Bueno, nosotros como Filtro Estudio somos un estudio de producción audiovisual y musical, además de eso damos talleres musicales, clases de música, y dentro de todo tenemos un área comunitaria. Entonces, dentro de esto comunitario, pues hemos dado talleres, por ejemplo, de producción musical a niños, incluso a principio de este año. Fue un éxito, gustó mucho. También hemos dado talleres virtuales de música, este año durante la pandemia. Y bueno, buscamos también de alguna manera que las personas del barrio, estamos iniciando un programa que se va a llamar Voces de mi barrio, ya está como en la parte de postproducción. Y la idea es que la gente en esta intervención tenga la oportunidad de contar qué le gusta del barrio, qué quiere, qué mejor en el barrio, cosas como estas. Bueno, Caterina, usted tocó un tema muy importante y es listo. Ustedes tienen ese estudio de producción audiovisual, de producción musical, y me supongo que desde acá ustedes cuentan la historia del barrio, o sacan capítulos que puedan decir y contar cómo es este barrio, cómo es esta comuna. Hablemos específicamente de pronto de este proyecto que está próximo a salir, pero que ya lo han grabado. Entonces, háganos un adelanto de qué podemos encontrar y qué otras producciones han hecho que rescata la historia de este barrio. Bueno, claro que sí. Pues como tú lo dices, como te dije ahorita, no ha salido, está próximo a salir. Y la idea con eso es que la gente del barrio, que de alguna manera habita en el barrio o tiene su negocio acá en el barrio, nos cuente cómo ellos perciben este sitio, cómo quieren que mejoren, cómo les gustaría que el parque pueda mejorar para ellos, para los vecinos, y qué es lo que más les gusta. Además, nosotros hicimos hace como tres años unos videos que se llamó... No recuerdo. Tranquila, no te preocupes. Yo quería preguntarte algo. ¿Cuál es el reto más importante el que ustedes se han enfrentado ahora con la pandemia? Porque, claro, es un estudio que necesita presencialidad. ¿Cómo han hecho ustedes? ¿Cuáles han sido esos contenidos que ustedes han logrado adaptar en todo este tema que estamos enfrentando? Claro que sí. Bueno, ya me acordé. No sé si puedo como... Se llamó Convivencia, el sencillo arte de vivir con otros. Entonces, fueron unos videos que lo que hacían era ayudar a nuestros vecinos para que seamos mejores vecinos. Entonces, no poner música duro, respetar no tirando basuras, ese tipo de cosas. Y con respecto a tu pregunta, bueno, nosotros lo que hemos estado haciendo es pegarnos de las tics. O sea, poder a través de las redes sociales, de YouTube, brindar contenido a la comunidad. Y bueno, que se eduquen, porque finalmente nosotros también hacemos eso, educar. Entonces, como te conté, dictamos unos talleres de música desde la virtualidad y gustaron demasiado. Bueno, a mí me pasaron un secreto por estos lados y resulta que Caterine canta. Caterine, yo no la puedo despedir de este programa sin prestarle este micrófono. Un momentico y que me cante una cosita a capela para escuchar esa armoniosa voz. Se puede quitar el tapabocas. Juliana se va a ese extremo. Yo me quedo en ese extremo y le presto mi micrófono. ¿Listo? Así. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.